Bueno, estamos dando seguimiento a las capturas realizadas este día. Recuerde usted, 102 allanamientos en todo el país. José Martínez tiene el detalle de esta información. Él se encuentra con Pablo Castillo, de Policía Nacional Civil. José, adelante. Buenas noches, Alejandra y Andrea, en el Estudio Central de TN Todo Noticias. Como usted bien lo menciona, un día de arduo trabajo para la Policía Nacional Civil. Pero el caso al que le vamos a hablar en estos momentos es totalmente diferente a los que le informamos en horas de la mañana. Este en particular tiene la característica de que algunos elementos de la Policía Nacional Civil fueron capturados esta tarde. Hoy me acompaña el oficial Pablo Castillo, a quien le damos la bienvenida para que nos comente detalles acerca de este caso oficial. Muy buenas tardes, bienvenido a TN23. Gracias, muy buenas tardes, José. Muy buenas tardes en el estudio y a todos los televidentes. La Policía Nacional Civil continúa dándole cumplimiento a planes estratégicos debidamente institucionalizados por parte de nuestro ministro de Gobernación y nuestro director general de la policía en el tema de la autodepuración. También creemos fielmente en la institución policial de que una institución que se autodepura se construye para brindar un mejor servicio en eficiencia y eficacia para toda la población guatemalteca. En ese sentido, pues este día se solicita el apoyo a la inspectoría general para realizar la captura de algunas personas de miembros de la institución policial que ejercían diferentes rangos y estaban de servicio en diferentes lugares, los cuales pues hasta este momento podemos informar que ya han sido detenidos. El caso que traemos a colación en este momento surge en el año 2014 del 15 de agosto, precisamente de ese año. Se trata de un desalojo en la aldea Monte Olivo del municipio de Chisec, en el departamento de Alta Verapaz. En ese lugar, posteriormente a no haber seguido los protocolos de actuación, según la información preliminar que se tiene por parte de la inspectoría general, donde resultaron fallecidas tres personas de las comunidades de esa área. Principalmente en el año 2015 se giraron órdenes de captura contra algunos miembros de Policía Nacional Civil que ya están ligados a proceso. Y en una segunda fase que estuvo a cargo la Fiscalía de Derechos Humanos del Ministerio Público con el apoyo de la inspectoría general, este día se realizan otras capturas más. Las personas que han sido detenidas en esta segunda fase tienen orden de captura que fue girada por el juzgado de mayor riesgo B de la ciudad capital con fecha del día de hoy. Se trata del oficial primero de policía, Rigoberto Caal Rash, de servicio en Dipanda, de San Pedro Carchá. También del oficial primero, Jorge Osvaldo Flores Scholde, de destino en la comisaría 51 del departamento de Cobán, en Alta Verapaz. El oficial segundo, Carlos Augusto Solval Tunay, de servicio en el distrito central, en la zona 1 del departamento de Guatemala. También la inspector Brenda Alicia Barrios Tuquier, de servicio en la división de protección a fronteras de Ipafront. Y el agente de policía Marvin Leonel Cisneros López, destinado a la división especializada en investigación criminal de Izabal. Son las personas que han sido detenidas por los delitos que reza la orden de aprehensión, los cuales son ejecución extrajudicial y obstrucción a la acción penal. La orden de captura girada por el juzgado de mayor riesgo B de fecha el día de hoy, pues es la que nuestros agentes le han dado cumplimiento. Ponemos a disposición de todo el pueblo de Guatemala el teléfono 110 para cualquier denuncia. Queremos mencionar que en todo momento el talento humano de la Policía Nacional Civil se ve en la obligación de cumplir todos los protocolos apegados a derecho a las leyes vigentes del país. Y en este caso, pues las personas consignadas deberán de aclarar su situación legal por los hechos acaecidos en el año 2014 en este desalojo, ahora en un órgano jurisdiccional. Mientras tanto, pues nuestras altas autoridades continúan trabajando en este eje estratégico de la autodepuración policial para también generar esas acciones que vayan limpiando de poco a poco la institución policial. Sí, le agradezco mucho la información que usted nos brinda esta noche, el oficial Pablo Castillo, jefe de comunicación social de la Policía Nacional Civil. Importante aclarar, amigo teniente, no estamos hablando de un caso de corrupción como en otras ocasiones le hemos presentado. En este caso, pues ese procedimiento que se llevó a cabo en el año 2014 fue sujeto de investigación y el resultado es esta segunda fase y la captura de estas personas que ya han sido puestas a disposición del juzgado que los requiere. Por el momento, compañeros, Andri y Alejandra, es mi reporte desde la Torre de Tribunales. Regreso con ustedes al estudio central de TN23. Gracias, José, buenas tardes. Gracias por la información que nos has dado a conocer. Estas son las capturas que se reportan de último momento por parte de la Policía Nacional Civil. Es un caso que se origina en el 2014, se logran capturas en el 2015 y esta es la segunda fase de este importante operativo en donde se logra la captura de estos tres miembros de Policía Nacional Civil por ejecuciones extrajudiciales.